Hola queridos amigos, ya estamos aquí en nuestro canal con Adriana Bill. Hoy vamos a realizar entonces un tejido que ya habíamos visto en tutoriales anteriores, un telar de dedos. En aquella oportunidad hicimos un telar con cinco hilos, utilizando solamente nuestros dedos. En esta oportunidad vamos a hacer un telar también, pero vamos a utilizar tres dedos. Así es, ¿qué les parece si vamos al taller? Vamos, tijeras e hilo. En el taller vamos a iniciar entonces a nuestra actividad del día de hoy. Bueno aquí tengo tres hilos, tengo dos de 80 centímetros, en este caso he utilizado un violeta y un azul turquesa y tengo uno de un metro diez, en el color violeta. Los tres están doblados a la mitad. En el tutorial anterior, en los tutoriales anteriores vimos un tresado muy particular, muy parecido a este, pero en esa oportunidad vamos a utilizar entonces tres hilos. Con este que está más largo vamos a sobreponer sobre nuestros dos hilos más cortos que ya los tengo también doblados previamente, ubicamos a la mitad y vamos a hacer nuestro ojal. Este es el mismo procedimiento que utilizamos para ese video, así es que podemos utilizar el mismo ojal. simplemente tomamos los otros dos como guía, sobreponemos y hacemos un nudo por encima y otro por debajo. Repetimos el nudo por encima y por debajo. Vamos a hacer un poco más rápido. Esta cantidad de puntos que hagamos en este momento dependen del tipo de botón o de avalorio que utilicemos para el cierre de nuestra bolsera. Vamos a la vuelta, presionamos con nuestro gancho, tomamos el más largo, que es este y seguimos tejiendo. Recordemos queridos amigos que para mí es muy importante los comentarios que ustedes puedan dejarme al final de la descripción. Yo si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estoy atenta para despejar cualquier incógnita que tengan. Para mí es muy importante realmente porque es de la única forma que sé si estoy haciendo bien las cosas. Aquí sencillamente giramos y contemplamos entonces si nuestro ojal está acorde a nuestra necesidad. En mi caso voy a ser un poco más extenso porque el avalorio que voy a utilizar es un poco más grande. De acuerdo. Simplemente giramos, tomamos los dos hilos con los cuales venimos tejiendo. En este momento aquí que tenemos doblado, presionamos y tomando como guías todos nuestros hilos. Vamos a hacer entonces un nudo plano, bien firme, bien llevado a la parte superior de nuestro ojal. Lo tenemos ya listo. De acuerdo. Ahora vamos a tomar por pares nuestros hilos y vamos a anudar con nudo simple. Aquí en este momento tenemos que están desiguales. Vamos a cortar. Perfecto. Y vamos a hacer un nudo simple firme. Este nudo tiene que ser firme para que no se vaya a soltar nuestro tejido. Normalmente los dos. Aquí también nos ha quedado disparejo. Vamos a colocar. Vamos a colocar firme. Y debemos tomar en cuenta que el largo de nuestros hilos sean iguales. Ya tenemos nuestros tres hilos. Vamos a cortar este exceso aquí. Y vamos a colocar como en nuestro trenzado anterior, los hilos en posición de nuestros dedos. En este caso pulgar. medio. Y en nuestra otra mano, uno en el pulgar. Como los hilos están muy largos, aquí para mi video, voy a hacer el tejido con unos hilos más cortos, con hilo seda, para que puedan ver el tejido de la técnica. Bueno, aquí entonces tengo tres hilos de diferente color para poder ver la secuencia, la trama de nuestro tejido. En mi mano izquierda, pulgar, dedo medio. Y pulgar en mi mano derecha. Voy a trabajar con mi dedo medio de la mano derecha. Paso por el medio del medio de la mano izquierda y tomo la parte alta de mi pulgar soltando. Paso por el medio de la mano izquierda y abro. Y abro. Nuevamente subo el hilo a mi pulgar y trabajo en el medio. Entro y tomo la parte alta de los hilos y abro. Cambio. Entro. Tomo la parte alta. Abro y cambio el pulgar. Dedo libre. Entro. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Este tipo de trenzado nos sirve para hacer pulseras, para hacer tobilleras, para el cordón de un collar, hablando de joyería artesanal. Pero bien podemos utilizarlo en otro tipo de labor o de manualidad que queramos hacer. Vamos a repetir nuevamente. Lento. Aquí tenemos el hilo pulgar en mano a la mano izquierda. Con el dedo medio. Entro y tomo la parte alta. Suelto mi pulgar. Abro. Cambio. Libero mi medio de la mano derecha. Entro. Tomo. Suelto el dedo índice. Abro. Subo. Libero mi dedo medio. Otra vez. Bueno, aquí en este caso se me soltó. Es fácil deducir que era el moradito. Pero cuando el trayecto viene largo, y aquí se notó cuál era la posición que tenía, esto no nos puede suceder, recordemos, porque el hilo al salir a veces da un giro y no sabemos cuál era la forma que tenía y nos puede cambiar todo el diseño de nuestro hilo, de nuestro cordón. Bueno, aquí ya podemos soltar. Vamos a mirar entonces en cámara cómo queda nuestro trenzado. ¿De acuerdo? Es un tejido muy bonito. Así es de que vamos a ver cómo quedó entonces este tejido en nuestro collar. Vamos entonces aquí, hemos adelantado nuestro tutorial. Bueno, se me soltó aquí. Vamos a colocarle un poquitín más de cinta. Lo importante es que no se me vayan a soltar los hilos de mi mano. Recuerden que es muy importante que no vayamos a perder la secuencia de tejido. Listo, quedamos aquí. Vamos a recordar. Hedo medio. Tomo la parte alta, subimos. Vamos a hacerlo un poco rápido para avanzar. De ustedes depende el diseño. Recordemos que podemos alternar los hilos, dejar todos los tres hilos en el mismo tono, uno de cada color, o en este caso, como lo hice yo, dos y uno. Vamos terminando nuestro tejido. Esa es nuestra elección, el broche que queramos darle. Así es de que, yo creo que lo podemos dejar ya por aquí. Vamos a soltar. Aquí lo tengo en la parte alta también sujeto. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Aquí ya tenemos el tejido. A ver si logramos verlo. Es muy fino. Muy delicado. Queda precioso, ¿verdad? Aquí tenemos entonces nuestro hoja. Vamos entonces a soltar aquí nuestros nudos y al cierre del collar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.